Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes en Buenos Días Nicaragua Luego de esa pausa comercial y hoy en el segmento de emprendedurismo tenemos el agrado de poder contar con unos excelentes amigos que nos acompañan el día de hoy para presentar los diferentes productos que se producen en una finca Vamos a conocer acerca de ello y a la vez como usted puede ser el ganador de un premio por eso los números de estudio van a aparecer en pantalla para que usted pueda llamar y perfectamente ganarse un excelente premio que va de un sábado campestre en la finca agroecológica La Milagrosa esto queda en la meseta ya de Carazo en Ginotepe punto de abordaje de Carazo obviamente en Ginotepe punto de abordaje esto sería en la tienda además de poder obviamente el poder llevarse otro tipo de premio que ellos también están llevando a cabo pero tenemos diferentes premios lo cual ya nuestra invitada no les va a explicar para que usted pueda ser el que pueda llevárselo solo tienen que llamar a números que van a aparecer en pantalla hoy tengo el placer de tener por acá en el set a la doctora Cecilia de Trinidad la cual nos acompaña para hablarnos sobre el emprendimiento que da por nombre Nomimi vamos a conocer que esto es de una finca agrícola La Milagrosa y de su tienda buenos días y bienvenida un gusto que esté por acá gracias por invitarnos gracias al canal 12 gracias a ustedes y aquí pues estamos siempre innovando queriendo hacer sobre todo para la calidad de vida y nuestra nutrición así es eso me encanta y los productos que han traído hoy es para ellos también pero coméntenos como nace Nomimi bueno Nomimi nace porque en la finca La Milagrosa que queda en la meseta de Carazo en la comunidad de Huizquiliapa producimos una serie de hortalizas, vegetales y raíces orgánicamente cultivadas es todo un proceso agroecológico en el cual tratamos de no utilizar químicos porque sabemos que hablando de salud como decía el doctor tenemos que cada uno cuidar su salud y eso lo que uno es es lo que uno come ok, desde hace cuanto lleva a cabo este emprendimiento mire, lo que es la finca La Milagrosa tiene 26 años wow todo ese periodo hemos venido tratando de desintoxicar porque antiguamente sembraban productos y utilizaban químicos entonces nosotros desde que adquirimos dijimos no, no es posible, vamos a traer de la ciudad vamos a traer todos los desechos y estos desechos son muchos de la tienda y cafetería Nomimi ok todo lo que hay de desechos porque en la tienda se producen los pasteles mira que aquí los vamos también a tener se produce lo que es la kombucha que ahorita para los tiempos de deshidratación es excelente igual para las personas diabéticas y tenemos las granolas, las mantequillas de maní y de almendra tenemos una serie que están propiamente en lo que es la tienda y cafetería Nomimi ok y esto obviamente ya desde 1997, estamos hablando de 1997-98 empieza este proceso y ahora vemos pues todos los productos que ustedes han venido elaborando ya decía desde un inicio con productos que son totalmente saludables para usted, amigo televidente y los puede adquirir para tener una mejor calidad de vida cada momento coméntenos, me decían que hay varios premios, tenemos tres premios uno de ellos es poder conocer la finca, parece sí háblenos de estos premios bueno, el premio es un sabatino un sabatino que puede salir desde el punto de salida es Nomimi Nomimi es un lugar céntrico ok está el hospital Bautista, tres cuadras abajo están los bomberos ok de los bomberos, cuadra y media al norte ok, estamos hablando que aquí cerca hay un gran árbol que está por ahí es correcto, ese árbol lo sembró mi abuelito wow, ese árbol yo creo que es el más longevo de esa zona porque es enorme es un aceibo imagínese, imagínese cómo pasa el tiempo y eso es lo bonito también de ver que esto no solo es una educación de usted esto es una educación familiar de preservar, de cuidar, de proteger la naturaleza y aprovechar los recursos de la naturaleza para el bienestar de nosotros y es algo muy bueno y esto es por eso vemos la diversidad y la diversificación de los productos que ustedes han venido elaborando de esta finca para nivel nacional correcto, la materia prima sale de la finca y de la tienda nos llevamos todas las conchas de huevo todos los residuos del café todo lo que sale de la fruta y todo lo que es orgánico va para la finca para hacerlos compostas ahí en la finca tenemos lo que son las abejitas que nos ayudan para polinizar tenemos todo lo que es las lombrices para hacer el humus y todo lo que llevamos hacemos los compostos para alimentar incluso a las lombrices las lombrices nos producen el abono orgánico que requerimos para trabajar y presentar a la sociedad una seguridad alimentaria que es posible que todas las familias lo podamos hacer de recoger todos esos residuos orgánicos y si tenemos un patio chiquito ahí enterrar y empezar a producir doña Cecilia, coméntenos este es un emprendimiento familiar está involucrada toda la familia acá si, es un emprendimiento familiar bueno, nosotros mi matrimonio somos tenemos 42 años felicidades chavalos chavalos en matrimonio correcto, entonces procreamos cuatro hijos dos varones, dos mujeres entonces los varones se han concentrado en la parte de trabajo de construcción ok pero los cuatro están ahí ayudándose trabajando y las dos jóvenes están con los emprendimientos que se llama yeco ok quiere decir yeco orgánico todos los productos orgánicos por eso llamen, llamen, llamen para que se puedan llevar estos premios ok y neipo que también lo tenemos por acá que son todos los productos también elaborados de pasteles orgánicos naturales ok y este bueno y nosotros porque estamos en las fincas los dos los papás y la mamá estamos en la finca porque incluso somos médicos pues los dos somos médicos ya nos jubilamos pero queremos siempre estar activos ante la sociedad y sobre todo el tema de la seguridad alimentaria que es un tema que tenemos que ustedes como doctores obviamente también conocen muy bien acerca de ello y que mejor el poder también aportan un poquito de ese conocimiento para la elaboración de todos estos productos aquí vemos algunos de los que pueden encontrar en lo que es Nomimi Food Store que pueden disfrutar de esta delicatessen y sobre todo exquisitez tenemos desde concha mexicana pastel el escote quiche tres leches encanelado y mucho más que esto obviamente también lo pueden adquirir además de todos los productos que son elaborados en la finca para que usted los pueda adquirir la dirección en la que ya no mencionaban queda de los bomberos cercanos al hospital Bautista una cuadra hacia el norte está llegando a ese gran árbol ahí va a ver el rótulo de Nomimi para que puedan Nomimi perdón para que puedan perfectamente abocarse y en las redes sociales también están así en Instagram como Nomimi Ni punto Ni para que lo puedan buscar ahí y me den like oígame doña Cecilia que interesante porque usted está enseñándole a todos nuestros amigos televidentes uno que no hay edad para emprender dos que puede sacar provecho el conocimiento adquirido de una vida laboral en el caso de usted como médica y su esposo aplicarlo a algo que tienen como hogar y familia desde una finca y el simple y sencillamente el querer cambiar la forma de hacer los productos ustedes transformaron una finca en el aspecto de cómo estaba ya por la producción que tenían antes y comenzaron a limpiarla purificar la tierra para que los productos fueran más adecuados para el consumo y ahora lo ofrecen a toda la población o sea eso es algo que se ve con visión que se mira con un proyecto a elaborar que empieza con un emprendimiento y se vuelve una gran familia felicidades gracias bueno yo creo que hay muchas canciones que nos ayudan a pues también a inspirarnos en la vida por ejemplo cantar de Juan Manuel Serrat así es todo pasa todo queda así es pasar pasar haciendo camino correcto hay que labrar los caminos bueno como le digo nosotros venimos yo pues vengo de una familia autóctona Managua ok de aquí del barrio Santo Domingo que con el terremoto quedó todo destruido así es pero venimos de esa familia y estudié tuve la oportunidad de estudiar en el Ramírez Goyena y hacer la medicina en León cuando había que clasificar así es entonces creo yo y creemos nosotros y mi familia que tenemos que retribuir a la sociedad todas estas aprendizajes que tenemos y que nada es difícil y que en el país pues ahí tenemos que seguir contribuyendo en la educación porque un tema que yo incluso lo digo y es un problema serio que es el problema de los desechos las bolsas los plásticos entonces tenemos pues pienso yo que seguir contribuyendo en la parte educativa así tenemos un grupo que se llama un grupo que se llama Tierra y Vida ok que también trabaja todo lo que es orgánico y casualmente el sábado va a haber una feria donde se va a ofrecer todo tipo de vegetales hortalizas eso es en Santa Teresa ahí es en Santa Teresa el mercadito de Santa Teresa va a estar la feria a toda la gente de Santa Teresa a toda la gente a toda la gente de Carazo San Marco Diriamba Ginotepe bueno se pueden acercar allá a Santa Teresa para poder perfectamente adquirir todo este producto ya tenemos a los ganadores tienen que venir a la instalación del canal traen su cédula por favor es Caterin Peralta Colonia Morazán tiene que venir por favor a retirarlo Teresa El Socorro Díaz Solís Barrio Santa Rosa también tiene que venir una viene el viernes una viene mañana ustedes vienen con su cédula y ahí me hacen ya toda la información para que puedan obviamente darle ustedes estos premios que se han llevado Luisa Cecilia muchas gracias como no siempre a la orden y agradecido muchísimo el canal 12 agradecemos a usted que nos haya acompañado y nos traiga esta excelente noticia y a la vez el poder dar a conocer todas las ventajas de poder adquirir los productos que son salos para que usted perfectamente tenga una mejor calidad de vida y el tercer ganador Luis Antonio Tellez Luis Antonio Tellez el barrio Omar Torrijo el barrio Omar Torrijo muchas felicidades cada uno de ellos nos trae su cédula por favor y ahí usted este es el de la invitación ¿verdad? ok aquí usted se lleva la invitación para que pueda perfectamente también disfrutar de esto delicado de esta delicia que producen por ahí ahora sí muchas gracias bueno como no gracias y como le digo Finca La Milagrosa y Tienda y Cafetería No Mimi les espera y agradece a todos los teleaudientes que nos han estado viendo esta mañana y siempre con Canal 12 muchísimas gracias y les deseo que tengan una feliz semana santa y les esperamos próximamente para que nos sigan hablando de las virtudes de la finca y los productos que hacen oiga así terminamos la revista así terminamos la revista nosotros les deseamos que usted tenga un feliz fin de semana y siempre ya saben que aquí lo esperamos en Buenos Días Nicaragua para que disfruten de una excelente entrevista con cada uno de nuestros invitados nos vemos feliz día